Señala el delegado federal de trabajo en Quintana Roo que los atrasos con las libretas de mar para Cozumel es por la falta de apoyo estatal. Rogelio Márquez Valdivia manifestó que por su parte a nivel federal no han quitado el dedo de renglón para los cursos que les generarían a trabajadores del sector náutico de la isla el beneficio de su libreta de mar. Dijo que esta ayuda es bipartita con recurso federal y estatal, aclarando que la parte federal está liberada pero por el lado del estado aún no se ha entregado. Nosotros ya notificamos de este tema al Servicio Nacional del Empleo en el cual el titular Enrique González tiene conocimiento relacionado con esta petición que se le debe de dar el seguimiento y en su momento ya finiquitar este asunto porque pues está dentro de los propios derechos cumpliendo los requisitos las personas que podrán salir beneficiadas en este caso. Para eso está el Servicio Nacional del Empleo. Como ustedes saben, el Servicio Nacional del Empleo trabaja con recursos federales y recursos estatales. Como son recursos compartidos, entonces se tiene que dar que sea parte del gobierno federal y parte del gobierno del estado. Entonces esa es la parte que consideramos está un poco detenida. ¿En qué momento podría llegar a este... En cuanto se liberen los recursos, creo que por parte del estado ya habrá la oportunidad de poder hacer este ofrecimiento que se dé cumplimiento como tal. ¿La parte federal está abierta entonces en los momentos? Bueno, la parte federal ha dado lo que le ha correspondido, pero también falta la parte estatal. ¿Directamente necesitará que también le haya dado... El delegado de gobernación, encargado del despacho de gobernación, Troive Serrapalma, es la persona de Cozumel que me ha estado insistiendo permanentemente de que no se olvide. No, no se olvida, sino estamos buscando la oportunidad para que por parte del Servicio Nacional del Empleo ya liberen esos recursos y que sean beneficiados. Márquez Valdivia reconoció que también ahora con el proceso electoral que se vive en el país, influye de alguna manera en retrasar algunos programas. Sin embargo, dijo que por su parte, se insiste para evitar que estos proyectos se atoren. Si bien no quitamos el dedo en el renglón, si ha habido, por situaciones obvias, por la situación de la veda electoral, pues si ha habido unas ciertas detenidos, se han habido un poquito más de lentitud en algunos programas por situaciones obvias. Pero esto, nosotros pues continuamos de acuerdo al compromiso y buscando la concesión con el gobierno del estado para que los marinos sean beneficiados de acuerdo a estos derechos de las libretas del mar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.